No es menos cierto que para esta ocasión, en épocas navideñas, adornamos nuestra casa y nuestro jardín con estrellas o figuras de Navidad. Pero para nosotros es de suma importancia colocar algunas de nuestras plantas en el jardín o en el interior de nuestros hogares. Conocerás la poesencia o flor de pasco. Tiene más de siete nombres en su totalidad. Pero yo quiero que conozcamos los cuidados y cultivos para poderla tener en nuestro hogar y que pueda surgir en las próximas Navidades. También aportaremos cinco plantas más para el interior de nuestra casa o cualquier fiesta que quieras colocarla. Espero que te guste, que le des like, que dejes tus comentarios. Gracias. En este video te voy a mostrar diferentes plantas de interior para colocar en estas fechas festivas. Puede que algunas te resulten conocidas, como es el caso de esta hermosa planta de pascua. La flor de pascua pertenece a la familia de la Euphobiasia. Se trata de la planta más conocida en épocas navideñas. Es una planta de gran belleza debido al color de sus hojas. Estas forman parte de nuestras tradiciones y casi todos los hogares tienen una. Las hay de diferentes tonos. Sus cuidados principales son los siguientes. Debemos colocarla en una zona iluminada, en el interior de la casa. Nunca debes llevarla directamente al sol. La temperatura adecuada es de 16 entre 21 grados centígrados. No debemos someterla a cambios bruscos de temperatura e iluminación. Y debemos regar la planta cuando la tierra está seca. Debemos conservarla en zonas frescas y nunca rociar con aguas sus hojas. Debes de quitar las hojas o tallos de la base que se van marchitando. La flor de pascua la encontraremos en otras tonalidades como blancas y amarillas. En estas fechas especiales nos llena de emoción el colorido de las plantas conocidas como acebo. Se encuentran además de la flor de pascua como planta navideña, utilizada para decorar cada rinconcito del hogar o el jardín. No necesitas luces. Con una simple lámpara será la planta ideal para tu fiesta. La puedes encontrar a buen precio y en condiciones óptimas. Te aconsejo para que el cultivo perdure en tu casa o jardín. Conviene cultivarla en un sustrato tipo arcilla o sol arenoso. Crece aproximadamente 20 pies de altura y tolera el suelo húmedo pero bien drenado. Los árboles de acebo crecen mejor en suelos ligeramente ácidos y ya sabemos cómo controlar ese requerimiento. Casi todo lo que usamos en Navidad nos invade de recuerdos, como es el caso del muérdago. Las tradiciones son un lazo de recuerdo debajo de esta planta. Muchas personas dejan fragmentos de amor en su memoria. Pero básicamente hablaremos de que el muérdago es una planta de crecimiento medio y soporta muy bien la poda. Las hojas del muérdago son brillantes, persistentes y simples. El muérdago o acebo es muy apreciado en jardinería por la especial belleza de sus hojas y frutos. Puede reproducirse fácilmente por semillas. Las alegrías de las Navidades básicamente son las flores. En este caso, nuestras hermosas rosas de Navidad. Seguimos nuestro listado de plantas típicas navideñas. ¿Conoces las Elevorus niger? Es posible que con ese nombre quizás no las reconozcas. Pero sí como rosas de Navidad. A veces se les llama nieve o rosa de invierno. Es una planta rústica que puede aguantar temperaturas muy frías hasta 15 grados centígrados. Seguramente te acuerdas de aquel hermoso ribete navideño. ¿Qué flor sería la que lo adornaba? Bueno, pues es esta. La rosa de Navidad no necesita un mantenimiento particular, aparte de una limpieza de las hojas secas. La exposición a sombra o semisombra le irá muy bien. Esta planta es de crecimiento rápido y su follaje es perenne. Debemos cultivarla en zonas donde se desarrolle con clima por encima de los 15 grados centígrados. La podemos encontrar en color blanco, rosa, violeta, púrpura o incluso tricolor. La fluorescencia dependerá siempre del clima otoñal y de la variedad. Puede florecer tanto en diciembre como en marzo o abril. No nos vamos a olvidar de los cactus navideños. Como bien sabemos, su origen es de las zonas tropicales de Brasil y nos interesa porque para estas épocas suele florecer. Esta hermosa planta la he tenido que rescatar varias veces por exceso de humedad y por plagas, pero vale la pena el esfuerzo conservarla. Sus flores son espectaculares. Las podemos ver en varios colores, aunque las rojas y las púrpuras son las que más se usan para decorar Navidad. Los ejemplares suelen ser colocados en una mesita con luz indirecta. De seguro le encantará a tus familiares y amigos. La nandina es una planta que se conoce como el nombre de bambú sagrado. Con la nandina podemos hacer arreglos para las fiestas navideñas. Todas estas plantas te ayudarán y quizás sea poca conocida, pero es muy apreciada por sus hojas, ya que cambian de color y embellecen el jardín. No es exigente en cuanto a sus cuidados. El cultivo es sumamente fácil. También tenemos la estrella de caballero. Estas son plantas muy conocidas. Su nombre popular es amarilis. Sus flores tanto llaman la atención como el color y el olor que invaden el lugar. Queremos siempre tener varias de ellas y que florezcan todas a su misma vez. A esta planta le gusta iniciar su fase de florecimiento en invierno. Por eso, está entre las plantas para cultivar y decorar el jardín o rincón especial en Navidad. Vas a encontrar que esta planta lleva un nombre peculiar. Iris unicularis. Una flor violeta de color intenso. Y un perfume que asombra a todos en el lugar. Es una de nuestras plantas de larga duración y de cuidados sencillos. Con ella llenarás tu casa de elegancia y hermosearás con la flor que tiene. La iris unicularis. La puedes encontrar en cualquier tienda de jardinería. Puedes tomar una foto del ejemplar y rápidamente te ubicarán en sus tonalidades de color y forma. En algunos lugares la conocen también como lirios del invierno. Entre todas las plantas navideñas, para decorar nuestro hogar o jardín, no nos puede faltar la campanilla de invierno. Su nombre científico es Galantus nivalis. Con ella concluimos el tema de plantas que decoran la Navidad. Y esta hermosa planta bulbosa, herbácea y perenne es capaz de nacer hasta en terrenos nevados. Se cultiva normalmente en interior y en exterior. Solo la cuidaremos de mantener la humedad adecuada. Se produce mediante bulbos obtenidos apenas termina la temporada de floración. Prefiere que la ubiquemos en zonas parcialmente asombradas, frescas y con bastante humedad ambiental. Similares al hábitat que ella obtiene en los bosques. Espero que haya captado tu atención este video informativo sobre el adorno con plantas para las épocas navideñas. Felices sean todos y que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica a la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!